Hoy queremos dar un saludo muy especial a todos los emprendedores del país, a invitar a todos los colombianos a desarrollar sus ideas de negocios, a convertir sus sueños en realidad, a construir proyectos de vida alrededor de la tecnología. Estamos trabajando para generar todas las condiciones, todas las facilidades que nos permitan afirmar que el emprendimiento digital en Colombia sí es posible. Gracias a la iniciativa de App.com, hoy hemos beneficiado a más de 90 mil colombianos. Contamos con la red de emprendimiento digital más grande del país y hemos construido y posicionado una metodología que permite el acompañamiento al desarrollo de emprendimientos digitales en diferentes fases de su desarrollo. En la primera de ellas, que la denominamos exploración, los acompañamos para definir muy bien cuál es el problema que deseamos solucionar y a conformar ese equipo de emprendimiento fundador. En la segunda fase, que la denominamos descubrimiento de negocios, le facilitamos a los emprendedores llevar su idea de negocio al mundo real, escuchar y entender muy bien qué dice el mercado acerca de su idea de negocio y poder realizar los ajustes necesarios para poder desarrollar su empresa. En esta fase de descubrimiento de negocios, el último año acompañamos más de 400 equipos emprendedores que permitieron llegar a más de 6.400 clientes y generar ventas por más de 1.400 millones de pesos. Luego, en la fase de crecimiento y consolidación, ya llegan las empresas constituidas con clientes, con ventas y es allí donde los acompañamos a generar estrategias que les permitan tener un crecimiento sostenible y exponencial. Por último, en la fase de expansión, acompañamos a nuestras empresas a entrar a las grandes ligas, a competir en mercados internacionales y todo el alistamiento que requieren para recibir inversión inteligente y que finalmente puedan desarrollar esos planes de expansión y de crecimiento. Adicional a todo el acompañamiento que reciben a través de la iniciativa Ask.co, contamos con 37 laboratorios digitales en todo el país, los cuales están dotados de la mejor tecnología y del mejor acompañamiento para el desarrollo de aplicaciones y de contenidos digitales. La industria creativa digital de nuestro país hoy representa el 3.6 del PIB nacional, mucho más de lo que hoy representa el sector cafetero, que aporta el 0.6 al PIB. De esta manera, queremos generar todas las condiciones para que la industria creativa digital sea un reglón importante en la economía del país y que podamos tener más emprendimiento, más empresas que nos permitan posicionar la industria creativa digital en mercados globales. ¡Gracias! ¡Gracias!